No me llames, que estoy ocupado, en mi trabajo no permiten celular No me llames, no voy a pagarlo, no creas que te voy a engañar No me llames, porque estoy ocupado, en mi trabajo no permiten celular No me llames, no voy a pagarlo, no creas que te voy a engañar No te preocupes, no creas que yo voy a hacerte infiel Yo se que piensas que estoy con otra mujer, pero no es así, no te preocupes Mi vida solo pertenece a ti, te pido que confies un poquito mas en mi Yo te haré feliz, porque te amo No me llames, porque estoy ocupado No me llames, que estoy ocupado, en mi trabajo no permiten celular No me llames, no voy a pagarlo, no creas que te voy a engañar No te preocupes, no creas que yo voy a hacerte infiel Yo se que piensas que estoy con otra mujer, pero no es así No te preocupes, no te preocupes, mi vida solo pertenece a ti Te pido que confies un poquito mas en mi Yo te haré feliz, porque te amo Para vos, Javi, Mónica, Vane, Damián, Kevin, nuestros amigos y toda la familia Roldán Para que lo bailen, junto a los aires de Santiago, que no vas No te preocupes, no creas que yo voy a hacerte infiel Yo se que piensas que estoy con otra mujer, pero no es así No te preocupes, mi vida solo pertenece a ti Te pido que confies un poquito mas en mi Yo te haré feliz, porque te amo Yo te preocupes, mi vida solo pertenece a ti Yo te preocupes, mi vida solo pertenece a ti Y te preocupes, mi vida solo pertenece a ti Gracias.